Hola, 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 yo soy Robi, me encanta veros aquí, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Wikits Si, 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 wikitas y wikitos, mirad lo que os traigo, esta edición especial de Super Things Si que os va a encantar, wikitas y wikitos, y aquí está, mirad porque trae 3 revistas, 3 Super Things de la serie 5 Y 3 parches, que son una pasada, mirad, wikitas y wikitos, suscribiros al canal Y atención, mirad porque vienen 3 sobres, y uno de ellos va a desaparecer, que me lo voy a quedar yo Mirad, como os decía, Super Things de la serie 5, es una edición especial Vamos a abrirla, no tenemos tiempo que perder, wikitas y wikitos, y esto por aquí Y mirad, como os decía, ya solo tenemos 2 sobres, uno de ellos, me lo he quedado yo Wikitas y wikitos, y los vamos a abrir ahora un poquito más tarde Y mirad, os voy enseñando porque vienen estos 2 parches, que mirad que pasada Nos encantan, wikitas y wikitos, y este parche de tela, que vamos a abrirlo ahora mismo A ver, por donde se abre, esto por donde es, vamos a intentarlo por aquí Que tenemos muchas ganas de enseñaroslo A ver, por aquí, así, a ver si puedo Por aquí, aquí está, ahora sí Mirad, es de tela, y es de el equipo, sí, de los Flying Surfer Y mirad que super parche, para que se lo pongáis a vuestras chaquetas, wikitos y wikitas Y ahora sí, nos encanta, y ahora sí, mirad este parche de aquí Vamos a abrirlo, oh oh, y seguro, ¿dónde está? ¿dónde está? Se nos ha escapado, sí, aquí está nuestro Rocket Lynx Es increíble, no, por aquí no es, es por aquí, sí Es un parche que es una pasada Y mirad este otro, que también sabéis quién es este Super Things Es uno de nuestros favoritos de todas las ediciones, wikitas y wikitos Vamos a abrirlo, a ver quién sabe cómo se llama Es un parche para planchar, y es Kid Fury, el ultra raro de la serie 5 Así que tenemos nuestro Super Things dorado, y nuestro ultra raro Y mirad, vienen también 3 revistas, esta es la número 8 Nos encanta, wikitas y wikitos, y están llenas de juegos Oh, aquí está nuestro Kid Fury, y mirad, tiene cómic Son increíbles, y esta de aquí, y esta de aquí, que es la número 9 de la revista de Super Things Y nuestros Rocket Things, aquí lo tenemos, y esta es la número 10 Wikitas y wikitos, estas 3 revistas con las que seguro lo vaya a pasar en grande Y mirad, vamos a abrir este sobre, vamos a abrir 2 de ellos Os recuerdo que uno de ellos nos lo hemos quedado nosotros, a ver qué tiene en su interior Oh, sí, es Negagiri, es este Super Things de la serie 5 Y a ver el otro sobre, a ver, vamos a abrirlo, a ver qué nos trae A ver si tenemos suerte, que sea un dorado, que sea un dorado A ver, wikitas y wikitos, a ver, a ver, a ver, a ver Oh, bueno, 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 es MadMik, y nos encanta Mirad, aquí tenemos a nuestros 2 Super Things Aquí tenemos este de aquí, a Negagiri Aquí está el parche del ultra raro de Kid Fury Que es una pasada Y os vuelvo a enseñar, mirad, este es que nos encanta Nos lo vamos a poner ahora mismo a nuestro Rocket Things Mirad, increíble, wikitas y wikitos, merece la pena esta edición Y el parche de tela de los Flying Surfers Que también está increíble Mirad todo lo que tenemos, wikitas y wikitos Con esta edición Que se nos escapaba Así que nos ha encantado hacer este unboxing de Super Things, wikitas y wikitos Nos vemos en el próximo vídeo, adiós